Salmo 107 Dios libra de la aflicción Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los rescatados por el Señor, los que rescató del poder del enemigo. Los que reunió de distintas naciones, del este y oeste, del norte y sur. Erraban por un desierto desolado, no encontraban el camino hacia una ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se apagaba su aliento. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus congojas. Los guió por un camino llano para llegar a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas en favor de los humanos, porque sació la garganta jadeante y llenó de bienes la garganta famélica. Habitaban en lúgubres tinieblas, encadenados con hierros torturantes, por desafiar las órdenes de Dios y despreciar el plan del Altísimo. Doblegó su terquedad con fatigas, sucumbían y nadie los socorría. Pero clamaron al Señor en su angustia y los salvó de sus congojas. Los sacó de las lúgubres tinieblas y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos, porque quebró las puertas del bronce y trituró los barrotes de hierro. Embotados por su proceder pecador, eran atormentados por sus iniquidades. Les repugnaba cualquier alimento y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los salvó de sus congojas. Envió su palabra para sanarlos, para arrancarlos de la fosa. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos. Ofrezcanle sacrificios de acción de gracias y proclamen sus obras con aclamaciones. Se hicieron a la mar en sus navíos, comerciando por aguas caudalosas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en alta mar. Él mandó alzarse un ventarrón borrascoso que encrespaba las olas. Subían a los cielos, bajaban al abismo. Su aliento se entrecortaba por el peligro. Danzaban y se tambaleaban como borrachos, pues su pericia se había desvanecido. Pero clamaron al Señor en su angustia y los sacó de sus congojas. Redujo la borrasca a susurro y enmudeció el oleaje del mar. Se alegraron de aquella bonanza y los condujo al puerto ansiado. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos. Aclámenlo en la asamblea del pueblo. Alábenlo en el consejo de los ancianos. Transformó los ríos en desierto y los manantiales en sequedal. La tierra fértil en marisma por la maldad de sus habitantes. Transformó el desierto en estanques y erial en manantiales. Asentó allí a los hambrientos para que fundaran una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñas y cosecharon un fruto copioso. Los bendijo y se multiplicaron sobremanera y su ganado nunca menguó. Después menguaron y fueron abatidos por la opresión, la desventura y el dolor. El que vierte desprecio sobre los príncipes y los descarría por un desierto sin caminos. Levanta a los pobres de la miseria y multiplica a sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran y los malvados cierran la boca. ¿Quiere sabio? Recuerde todo esto y medite sobre el amor del Señor. Recuerde todo esto y medite sobre el amor del Señor. Lo invito a ser acompañado por el työ, los juventud en la forma del Arabia Red Santista. Dice el cabecina.